Hoy en nivel 100, en una fría tarde de otoño-invierno en Madrid, y hace unos minutos he leído una grisía que me ha... me ha... me ha tocado. No soy fan de las clases para todo. Y ayer vimos esta auténtica mierda de trailer propiedad de una agencia de viajes de GTA V. Rumores, 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 rumores... que decía, hoy va a ser tan grande como San Andreas. Ojalá no fuese. Y... hoy nos habrá dicho una cosa. Que sólo tendrá a Los Santos. Me están diciendo que es un juego... que ha hecho un juego del tamaño de Elia Noir. Que... me están diciendo que es un juego... de Playstation 2. Puede tener más mapas que un juego de Playstation 3, que mira, puede ser exclusivo de Playstation 3 y estar los 50 y no sé cuántos gigabytes que tiene el Blu-ray. Es decir, me están diciendo que... Por favor, cámara en boca, esto. Un juego de Playstation 3 no va a tener esto. Mira toda la mierda que se van a quitar. Los casinos, el Área 51, el Área 69, San Fierro, Weston. Esto molaba porque hacía carreras de bicis. Y esto, no sé, aquí había hippies. Pero a qué me refieres. Es decir, Rockstar, ¿se nos vas a dejar con esto? Una quinta entrega de tu serie más... de tu mejor serie? Bueno, a menos... bueno, a menos de ser más... joder, sí, pero en fin. ¿Se nos vas a dejar con esto? Y no con... esto. Por favor, cámara, no puedo cambiar la cara. No te decimos otra cosa. ¡Que te follen! ¡Corten! Bien! O